La familia de los Simpsons, la familia no es muy grande, la madre, la madre se llama Merch Simpson. La madre de Homer, Mona, es la abuela. El padre es Homer. Ellos tienen un perro. Homer come mucho. Siempre tiene hambre. Lisa es la hija de Homer. Bart es el hijo de Homer. Bart siempre tiene muchas ideas. Lisa es la hija mayor de Homer. Lisa y Bart son hermanos. Patti y Selma son hermanas de Merch. Son tías de Bart, Lisa y Maggie. Maggie es la hija pequeña. Le encanta el chupete. El padre de Homer es el abuelo. Se llama Abraham.